¡Ale, ale, 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 ale! ¡Muy bien, excelente! ¡Desafío familiar saliendo también! ¡Muy bien! ¡Qué mierda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chao, a la hora! Vamos a una media de 17 km por hora y ya muestra ese kilómetro... nos falta unos 7 km que las días deberían de ser más probadores como estos así que... vamos a elaborar la media de 17 km por hora de 18.000 par 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 salud si les gusta este contenido síganme en Subiendo Bici denle like compartan para más reviews de carrera aquí en Chile y también noticias del ciclismo internacional ahora con Astur en Francia las jueces Palabra y en Francia los 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!